Llegó el momento de hablar de moda y de tendencias. Y acá tengo a mi lado a una cordobesa que, bueno, tiene su propia marca. Nicole, bienvenida estilosa. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. La verdad que yo estoy sorprendido porque, bueno, acabo de descubrir esto que, bueno, vi mucho afuera en algunos viajes y lo veo en Córdoba y la verdad que me asombro. Felicitaciones de nuevo. Hermoso. La verdad que hermoso. ¿Cómo se te ocurre trabajar con mochilas y bolsos con esta impronta tan pop y tan actual? La idea fue crear algo distinto, algo que no se pueda ver en el mercado. Me pasaba que por ahí salía con amigas y todas andábamos con el mismo producto, la misma cartera, por ahí de diferente marca. Y la idea era tener algo nuevo, poder diseñar algo que no la encuentre en el mercado, que no la encuentre en ningún lado, que no siguiera con las tendencias. Y lo has logrado, la verdad, porque estos bolsos, estas mochilas tienen tanta personalidad que requieren que estés vestida de una manera muy neutra y muy clásica para que, en este caso, el bolso y la mochila llamen la atención y cumplan ese efecto, ¿verdad? Totalmente. Pasen a ser lo que es el centro de look. Nosotros estamos muy acostumbrados a que el centro de look por ahí sea la ropa, sean los zapatos. Y acá la idea es que el protagonista del look sea de la cartera, ¿no? ¿Cuánto hace, bueno, que está en el mercado Nicky Priest? Y la marca nació en mayo del año pasado. Igualmente tuvo un trabajo previo, digamos, yo hice toda mi tesis de la carrera de diseño indumentaria con este proyecto para ya lanzarlo en el mercado. O sea, que tuvo un trabajo previo de un año y medio, más o menos. Qué lindo, porque, Nicole, es un claro ejemplo de que se puede, de que podés estudiar diseño y que hoy por hoy podés estar disfrutando de tu propia campaña, de tu propio mercado, porque esto se consigue en algunos locales, pero fundamentalmente es una tienda online. Sí, están en mi tienda online, que es www.nickypriest.com. Y si no, acá en Córdoba lo pueden encontrar en un local, Aupa Indumentaria, que está en la calle Buenos Aires, al 400. Y, bueno, la idea es en un futuro poder abrir nuestro showroom, nuestras tiendas propias, para que, bueno, la gente las pueda tener ahí, se las pueda probar. Veo que has cuidado al máximo el detalle, porque el interior también es importante, el interior de cada mochila. Sí, 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 en el interior la idea es crear un producto completo, ¿no? Que no sé solamente de afuera, sino de prestar atención a cada detalle. Y acá en el interior creamos todo lo que es la forrería, es todo un diseño propio, no sé si lo... ¿Qué es este género? Ese género serían las bolsas del exterior. En el interior tenemos todo lo que es el logo de la marca. Y en el exterior la mochila o el bolso o la cartera está acompañada por su bolsa, que también es un diseño de una estampa propia de la marca. Qué lindo, es muy pop, esto tiene mucho color. Ahora vamos a ver cómo queda adentro, porque, bueno, si te llega una bolsa con algo adentro y de estos colores, estamos hablando de un obsequio de Nicky Priest. Obvio, obvio. Atención, estilosas, porque si esto te gustó, uno de estos objetos puede ser tuyo. ¿Qué tenés que hacer? Entrar a nuestra fanpage, vas a ver el flyer que dice Nicky Priest. Pones tu nombre completo, tus últimos tres del DNI, compartís la publicación y estás participando. Por esto que estás... Es imbécil, esto no es maravilloso. Esto es un amor. Cuánto color y cuánta diversión, ¿no? Sí, es la idea. Y además la idea también que después puedas usar la bolsa para guardar cosas en tu casa también, ¿no? Exactamente. Chicas, a prestarle atención a esto que es lo nuevo, nuevos talentos que están en el mundo de la moda, que están en Córdoba y que, bueno, están, pasan aquí por la pasarela de estilosas. Nicole, seguramente te vamos a seguir viendo en otras oportunidades donde nos vas a traer, porque esto habla de cuántos objetos? Hay muchos, son muchos. Sí, sí, son muchísimos. Totalmente. Más o menos son 10 piezas por colección. Y, bueno, ahora ya no estamos entrando en todo lo que va a ser la colección de verano. Así que ya volveremos en algún momento a mostrarte las cosas nuevas. Tenemos muchas más, seguramente. Gracias por venir. Nosotros seguimos en Estilosas. Te recuerdo este sorteo. Entrá a la página, encontrás el flyer que dice Nicky Priest. Pones tu nombre completo. Últimos tres del DNI. Compartís la publicación y uno de estos mochilas puede ser tuya. Seguimos en Estilosas. Quédate ahí porque hay más.